El último, pues 125.000 euros para Isabel. Isabel, ¿qué vas a hacer con el premio? Pues no lo sé, de momento estoy en blanco, no lo sé, con la emoción, no te da tiempo ni a la pensar. ¿Tienes hijos? ¿Tienes nietos? Pues me enteraba con la radio, en Radio Nacional. ¿Sí? ¿Tienes cinco en coche? No tengo dos hijos, yo estoy en el paro. Madre mía, lo que más me gusta es de este día, las historias además bonitas, claro que sí, que toque, que además toque a quien lo necesita, que es lo bonito. Lo bonito, lo bonito es que le ha tocado a mucha gente, mucha gente.